Presidentes y ingresiones Muchísimas gracias queridos colegas, hermanos, amigos presentes, buenas noches Señor Vicepresidente, Procutor, Francis Méndez Señor Secretario de Finanzas, Procutor, Aníbal Liliano Señora Secretaria de Educación, Locutora, Dunaina Solís Señora Secretaria de Relaciones Públicas, Locutora, Giseth Motolío Payán Señor Secretario de Relaciones Internacionales, Locutor, Germán Batista Señor Secretario de Organización, Locutor, Ulfrio Rodríguez Señor Secretario de Actas y Correspondencias, Locutor, Ignacio García Señora Secretaria de Prensa y Propaganda, Promotora Artística, Gloria Morales Señora Directora de Enlace Comunitario, Locutora, Giseth Gómez Señora Actriz Cantante, Ingrid Pérez Suplente Señor Locutor, Presidente de la INET Guadimansur, Primer Vocal Señora Locutora, Yarinín, Segunda Vocal Señores Locutores Edías Barrera, Fernando Navarro, Marciano Páez y Fran Adolfo Asesores Señor Ministro, Consejero de Organización de las Naciones Unidas, Licenciado Amin Cruz Señores Miembros de la Prensa Rabial, Escrita y Televisiva En el llamado tiempo del pensamiento débil Conversábamos con varios amigos acerca de los vacíos que a todos los niveles percibimos y la falta de un liderazgo comprometido y sólido capaz de devolvernos la esperanza y fe perdidas luego de ese diálogo nuestro cerebro jamás descansó y de la pesadilla nos despertó la visión que necesitábamos e hizo que en soledad tomásemos una decisión después contactamos uno por uno al equipo que nos acompaña en su conjunto hombres y mujeres realizados tanto lo personal como lo profesional asegurándonos con ello que ninguno tiene como objetivo propuesto la búsqueda de protagonismo desde esa trinchera e integrados iniciamos las labores para hacer posible la empresa que acabamos de bautizar los pasos para llegar hasta aquí no han sido fáciles ni de bellos colores pero venimos a mostrar al niño y no a hablar de los dolores del parto este bebé tiene por nombre Radio and Media Council Association Ramecoa por sus siglas en inglés y los símbolos humanos agua aire tierra y fuego corresponden a su signo y os muestra su bandera Ramecoa es protector del bien como y gestarlo ha sido un acto de amor inspirado en Tomás Jefferson John Adams Benjamin Franklin George Washington Abraham Lincoln Juan Pablo Duarte Francisco Sánchez del Rosario Matías Ramón Mella Gregorio Luberón y la totalidad que los propondres que igual estamos dispuestos a hacer nosotros empeñaron sus vidas fortunas y sagrado honor en aras de los derechos fundamentales libertad e igualdad la semana la semana próxima pasada escuchamos al militario de Cristo su santidad el Papa Francisco hablar con mucha preocupación de la globalización de la indiferencia y gozosos con ustedes en calidad de testigos empleamos el minuto presente para contradecirlo porque Ramecoa es un puente de unión e inclusión solidaridad son sus vidas al concreto le duele el dolor de los demás y los pilares trabajan para colocar por encima de las frustraciones y los abatimientos del día a dominicanos estadounidenses cubanos venezolanos colombianos mexicanos y a cuantos naturales de cualquier punto de la geografía universal legalmente residan en este suelo bendito y no se detendrá hasta romper con los miedos que nos impiden ver y preparar nuevas auroras y conducir de manera segura a los comunicadores y a todo el pueblo al hermoso mundo de amor y bondad ubicado al otro lado de la montaña resumiendo los podemos asegurarles que Ramecoa es una superestructura de diseño vinculante en la que solo no caben la política ni cosa alguna que rime contra la ley profundo agradecimiento a nuestro Dios todopoderoso por estar a nuestro lado a los miembros fundadores por su impecable trabajo y tiempo a mi esposa y a mis hijos por acompañarme en todo momento a quienes colaboraron para hacer de esta nuestra noche a los señores miembros de la prensa por su incondicional apoyo y a ustedes por el favor de su asistencia a todos de nuevo los amo gracias aplausos